Bueno, mirad, el potajillo, es aceitunas para refrescar el potajillo y un salteadillo de huevecillo con espinaca y ajo que rico, bueno, vamos a hacer unas lentejas, lentejas, lentejillas, voy a lavarla las lentejas, comen un purito y están muy guayas me quedo, me quedo demasiado, la vainca, a la olla tenia estos, tenia tomates cherry, que no los usaba, lo voy a aprovechar, lo he batido que es lo que le voy a echar, veis, que tenia un monton aquí, ahi esta y voy a echarle un par de cucharas mas ahí, ala, ya tiene el tomatillo hecha un chorreon de aceite de oliva virgen extra, voy a echarle un poquito mas de tomate, me gusta que tenga bastante, ahi, ahi esta, y esta es para guardarlo en la nevera, que no se ponga feo un, este sirve para unos pachos, para una salsa, un tomatillo, para muchas cosas que voy a hacer bueno, vamos a hacer una espinaca, una espinaca buenisima y pues temos una espinaca evena vamos a tomar una espinaca, un aino papá si tu tienes una espinaca vamos un aino y no seよう lo vas a echar, este es m ranchbo Ahora os voy a enseñar, mirad que pedazo de zanahorí, pedazo de zanahorí, voy a poner esto aquí, que luego voy a ir por tomate, y quiero tener esto bien, esto lo vamos a jodarlo, para poner las patatas, y lo vamos a jodarlo también, y lo voy a jodarlo, y lo voy a jodarlo Bueno, quiero que veáis, las espinacas que he comprado son buenísimas, yo me voy a comer, mirad, mirad que cosa, mirad que espinacas, más buenas, como que me voy a comer la otra mitad, me echan la mitad, y la mitad me la dejan una tortillita, aquí pone lavado, pero yo le doy voy a ponerle un ajillo, y las voy a, mirad, y las voy a hacer, esta mitad, esta mitad para la olla, que cosa más buena, por favor, de espinacas, y técnica, mirad, mirad, mirad como cruje, ahí, ahí, mirad, estas no las voy a echar todas, voy a guardar, más, para hacer, ahora, un salteadillo, espinacas, y las voy a dejar, en jodas ideas, este es un salteadillo y espinacas, un salteadillo con su huevo ahí, ay, que rica, por favor, yo la he echado ahí entera, no he llegado, vamos, ay, voy a sacarla, ay, que escurra, hay un platico, para echarla, ay, que cosa más buena, escucha, escucha, que cosa más buena, que espinacas, ahora verás, tú lo que voy a hacer con ella, vamos a echar, vamos a lavar lento, ay, voy a lavar la zanahoria, ay, a ver que la zanahoria, aquí tiene muchas sonigillas, ay, ay, ahora la zanahoria, y ahí voy a coger, eh, la voy a poner allí, ahora después, abajo, zanahoria, una chiquilla, hay una pequeñita de jabón, esta rellenta, ay, esto, esta relleneja, tengo que ver con mi cuchillo, ay, no me cuchillo, ay, esta va por aquí, por aquí vamos a poner esto por aquí que me veáis haciendo la comida que luego me dice que no se te ve y es verdad que llevas razón que no se me ve un potajillo aunque esté a verano los acompaña con una buena ensalada es riquísimo ven tengo ahí unos unos sacos no sé ya veremos a ver lo que hago ya veremos a ver lo que hago yo creo que voy a echar no más que esta esta la voy a cogerla a cogerla para un salteadillo de otra verdura aprovecho para hacer otro saltead de otra verdura vamos a echar esta aquí ahí 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 he hecho unas poquitas de patata que tengo la comida ya hecha lo gordo ya lo tengo hecha que es el potaje luego ya veremos a ver lo que hago de segundo ay escucha de segundo tengo la que voy a hacerla de esta salteadilla escucha que no tiene que haber echado pero bueno no pasa nada no pasa nada esta hecha y ya está menuda lenteja eh me hay a mi con su verdurilla eh un montón de zanahoria que es lo que le pega una lenteja siempre hay muchas zanahorias porque la zanahoria le da un un dulzón muy bueno a las lentejas entre las lentejillas que también se las da bueno y ahora voy a coger un ajito y se lo voy a explicar este que estaba por aquí abandonado acá es ay 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 yo ya tengo yo aquí mi lentejilla eh ay 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 ya tengo yo mi ajillo echado ay y vamos a darle poco fuego ahora voy a coger ajo voy a ponerlo aquí aquí ahí a fuego en aquí eh no voy a dar fuego fuerte que dentro de un rato pues no quiero que me vea ahí ni a ver las lentejillas ya están funcionando ahí no las voy a tapar no las voy a tapar porque quiero que veáis esto lo voy a poner aquí esto quiero que veáis lo voy a poner aquí con el chico aquí lo veáis ven ahí así está eso se hace yo voy preparando aquí la tortillita quiero que la veáis ahí ahí con este ajillo tengo un reino hermoso lleva un ajo en dos bueno es que viene mira dos ajos en uno veis yo ya los tengo he dicho hay mucha gente que coge yo en todos mis vídeos os lo digo porque hay mucha gente que coge las espinacas y las cuece es un crimen las espinacas son muy tiernas no es igual que las cergas las cergas es más coña las cergas es más durillas pero la espinaca es muy técnica inclusive te la puedes comer cruda en ensalada porque es muy tierna entonces no hagáis el crimen de voy a coger otro ajo entonces no tengo yo ni con cesal voy a coger otro ajillo voy a coger otro ajo por aquí a empezar una cabecilla de ajo y otro ajo este a ver es un crimen cogeis y coser yo es que lo veo en vídeo y me pongo la mano en la cabeza digo pero como cuecen las espinacas que lástima las puedo cocer luego las estrujan y le quitan todo lo bueno después de que las cuecen le quitan todo el caldo las estrujan hombre es normal porque han chupado mucha agua es obvio no pues que no se tienen que cocer las las espinacas las espinacas no se tienen que cocer voy a echar bastante ajillo creo que está muy bueno porque le voy a echar huevo y todo le voy a hacer un salteado y con esto y una ensalada eh todo hierro hoy todo a base de hierro a base de hierro que a veces nos necesitamos en el cuerpo y no nos damos ni cuenta que nos falta voy a echarle jamón también voy a echarle un poquito de jamón vamos a darle caña de españa yo le voy a darle voy a quitar esto de aquí sabes que pasa que había los buchillos que me han desaparecido y yo creo que es por que los he tirado por que los he tirado he dejado esto de aquí que se lo enjuaga que se lo enjuaga muy tan nubladillo pero nada esto es para mascarlo mi madre cuando se venía así las nubes decía oh esto es para mascarlo y ayer pasamos por un por una calle 41 grado a la sombra 41 grado a la sombra que ya se dice bien voy a ponerle aquí en el grande y termino antes aquí voy a echarle un poquitín que se frían bien son chicos ya que se frían y mirad mi potaje mientras haciéndose vamos a quitarle los feillos la espumilla esta que lo que se ponen aquí es un peo eh vamos a quitarse agua ay mira mira mi potaje voy a echarle mas agua esto tiene poca agua mira tu pásaco 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 ay ay voy a echarle de aquí ay ese va a seguir agua ay ay veis ay guaquí guaquí aquí mismo aquí mismo aquí mismo aquí mismo a veces enjuagado ya tiene en agua veis esto se queda en en nada ahora veis que esto parece esto se queda en nada en una ica vamos con un puñado esto se queda ahora en una ica veis estaba el plato lleno de agua pero de un tipo de agua pero de un tipo de agua el anileo de agua vamos a tomar agua hay hay Entonces, como tiene la aguilla de la haberla lavado, pues ahora suelta la aguilla, no necesitan ya los aguas. Y se hace riquísimo, ya sacan unos huevecillos. Uy, 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 uy. Es que pesa mucho esto. Viene usted que le ha puesto el rabo muy largo. Muy goloso. Uy, no veis como huele. Huelen de bien las esquinocas. Por eso no necesitan, ¿no? Es que se hace todo. Así. Y con la aguilla, ya echamos una aguilla de esta. Una poquititilla de esta. Una poquititilla, ¿no? ¿Ven? Ya se va quedando en una. No las importa ni coserlas ni ni. ¿Ven? Ajá. Mirá. Mirá qué cosa, ¿ves? Mirá. Se va quedando en una. Por eso digo que esto no hace falta coserla. No hace falta coserla. No hace falta coserla. No hace falta coserla. Ahí. No hace falta coserla. No hace falta coserla. No hace falta coserla. clip. Voy a sacar los dos. y ahora conforme vea yo 6 huevos ¿no veis? mirad, ¿ves como saca? ¿ves como tiene cardo? el mismo cardito de la espinaca ¡qué maravilla! ¿ves como no necesita cocerse o sea, no necesita mirad esto ya, mirad mirad que cosa más tierna, ¿ves? es que está colguido ya ya están ya dejaste la que es cardo ¡uy que buena esta! le hecha hasta la taza justa voy a darle caña para que consuma el cardo y ahora le voy a echar no sé cuánto huevo voy a bajar la harita no sé cuánto huevo voy a echarle ¿veréis? ¿veis como? ahora dejo que el cardillo tiene todo el sabor de la espinaca no pierde ni una mica de sabor de la espinaca ni una mica de sabor fijaros que cosa más rica voy a topar la olla esto va consumiendo el cardillo y ya lo que tenga de brillo si tiene algo esto ya esto está prácticamente esto está hecho ya pero se pone más ternica al a cocerse el cardillo se pone ya no ternica no ternica y ya cuando se coiza el cardillo le voy a echar no sé si traigo por los huevos le voy a echar le voy a echar bastante que huevos son buenísimas no sé si echarle los seis huevos a mí me molesto los seis huevos y ya chicos esto no necesitas cocerse para nada para nada cocerse esto ya tiene que así consumir el cardillo y como no quiero que se le vaya el cardillo entero voy a empezar a echar huevos ahí un huevo dos huevos tres huevos ven ahí ahí los huevos no le voy a echar porque ya tiene y está ven los huevos cuatro huevos dos huevos estos huevos están muy buenos ahí ahí va a parecer una tortilla pero no 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 va a ser tortilla aquí está buenísimo buenísimo que cuaja que cuaje y luego la pongo y le hago así para que para que esté muy troceado ¿veis? así las penacas cojan el huevo ¿veis? ahí así así vamos a dejar que cuaje uno de estos para echarla aquí ¿veis? ahí ¿veis cómo se cuaja? ¿veis? ahí quiero que cuaje bien ahí cuaje que se cuaje bien esto voy a quitar de fuego ¿sí? 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 hay gente que le gusta menos hecha a mí me gusta bien hecha muy bien hecha ¿veis qué cosa más rica? no lo metes en un pan de esto de morgue un bocata un bocata ahí mira que cosa más rica más rica más rica aquí bien ¿veis? ya está ya fuego quitado aquí aquí está mmm 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 oh que bueno ay que bueno ven ya tengo el segundo plato ya tengo el segundo plato ven ay mira 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 que cosa más rica mmm mmm a ir a apartar vamos a ponerle un platico en lo alto mmm para que no se nos ponga feo y ya está hecho mmm nada más que para cuando y aquí está nuestro botaje mmm con su espinaquilla ahí haciéndose poquito a poco bueno nuestro muerto de hoy menudo al muerto ven menudo al muerto de vitamina sano lleno de vitamina eh no diréis que no está bueno aquí me veis que ya le he echado las patatillas mmm mirad aquí hecha las patatillas veis y ahora voy a echarle un poquito de azafrán o azafrán bueno colorante azafrán no esto no es azafrán esto es colorante alimentario de este alimentario ahí y un poquito de sal vamos a echarle sal también ay mi puñadico de sal mmm que esto no tiene nada otro puñadillo ahí ahí está y vamos a moverla un poquito ahí y ya está vean nada más que se termine de cocer las patatillas con mucho cuidado que esto se pega ya eh a ver las espinaquillas jeje se enrollan como no están cortadas tenía que las cortar es que me da lástima cortarlas bueno ahí estamos a fuego lentico echar un vistazo muy muy de vez en cuando para que no se me peguen eh y ya está el potajillo hecho también esto voy a poner esto esto y con un buen puñado de aceitunas pero aceitunas caseras mmm aceitunas de esas partidas caseras de las buenas hasta ahora cuando esté cocido os lo enseño ya tengo veis el potajillo hecho veis ahí y ahora vamos a coger un buen plato de potaje ahí ahí un buen platico de potaje ahí un buen plato de potaje ahí ahí mira 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 qué gozada eh ahí un buen plato de potaje ahí ahí espérate el platillo de esto voy a echar una aceituna vamos a acompañar con una aceituna casera mmm mira mmm unas aceitunitas caseras eh de estas partidas caseras ahí vamos ya un platito ahí ahí vamos ya un platito ah ah mmm 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 ay ay tome ya Aquí vamos a tapar las ollas Y aquí con nuestras aceitunillas Y ahí nuestras aceitunillas, mira Este es el almuerzo de hoy ¿Vale? Ya quiero que lo veáis Que lo veáis bien ¿Ve? Ahí ¿Sano? No Lo siguiente Voy a coger una aceitunilla Que buena Hasta luego ¿Vale?